El maremoto político que se ha originado en el último mes en nuestro país, a costa de las mociones de censura presentadas en la región de Murcia, en el gobierno regional y luego también en el ayuntamiento, dieron como consecuencia otro movimiento político inesperado, como fue la convocatoria de elecciones por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid y por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Todo eso ha generado, como digo, un sinfín de acontecimientos políticos y nos hemos planteado, ¿por qué no analizar con expertos, con profesionales qué es lo que está sucediendo? Y una pregunta encima de la mesa que resulta crucial para el devenir de una sociedad con una salud como mínimo buena o, déjémoslo en óptima. La pregunta es, ¿está nuestra sociedad bien informada? Bien, pues en lugar de que responda, lo podéis hacer por supuesto, incluso formular vuestras preguntas a través del Facebook y de las redes sociales en las cuentas de RON Radio, vamos a preguntarles a quienes están no solo muy capacitados, sino directamente relacionados con esa faceta, con la comunicación, que todos los días se dedican a ello y que nos van a dar su particular visión de todo lo que está sucediendo en nuestro país y de si de verdad la salud de nuestra información es la correcta, si cuando un ciudadano acude a un periódico, a una televisión o a una radio lo está haciendo en conocimiento y causa de que lo que le cuentan no solo es verdad, sino que además es coherente, es objetivo y es una información de calidad, o si por el contrario estamos demasiado sujetos a factores y a expuestos, a factores, perdón, y expuestos a cuestiones que van en detrimento de una buena comunicación. Para ello hoy hemos citado a través de nuestra emisión especial a Antonio Botías, que es director, es periodista y es director general de comunicación en la comunidad autónoma. Antonio, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por atendernos hoy. Buenas, Javier. Un placer, gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. También tenemos a Javier Adán, periodista, delegado del diario El Mundo en la región de Murcia. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Antonio Renteros, que también es amigo, por supuesto, comunicador en el ámbito de la tecnología, que tan importante es para nosotros y en el mundo del cine nos acompaña. Antonio Renteros, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Un gusto saludarte. Y también hemos querido convocar para esta mesa de análisis de tertulia a Alejandro Ojaos, él es el representante en la región de Murcia de la agencia de medios Avante Medios. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Vamos a empezar con Antonio Botías. Antonio, por favor, una primera valoración y te pido una respuesta lo más concreta posible para esto que he comentado al principio. ¿Es la salud de nuestra información buena? ¿Está bien informada la sociedad en general a día de hoy cuando acudimos a un periódico, como he dicho antes, a un periódico de comunicación o en las redes sociales? ¿O estamos sujetos a demasiados factores que no controlamos y tenemos que cuestionarnos permanentemente todas y cada una de las informaciones que llegan a nosotros como ciudadanos, Antonio? Bueno, yo creo que lo que está mal es no la salud del periódico, sino la salud de la audiencia, la salud de quienes nos acercamos cada día a los eventos de comunicación. Yo creo que nuestra salud sí que peligra, porque efectivamente, en mi opinión, en los últimos tiempos, sobre todo por el empuje de las redes sociales, pues el límite, la línea, la frontera que separaba el periodismo, tal y como lo entendemos todos, ¿no? De la desinformación, pues se ha ido retribujando cada vez más, cada vez más. Y yo creo que en la actualidad cuesta muchísimo, cuesta muchísimo a la audiencia incernir entre lo que es verdad, lo que es falso, lo que es interesado, lo que está politizado, lo que es un fake, etcétera. Y ya no solo a la audiencia no preparada, sino a cualquier persona, en dependencia de la inteligencia o de la acción intelectual que tenga, y en ese sentido, pues sí, la información ha ido degenerando, existen excepciones, por todos conocidos, pero esa sobreinformación diría que no está aceptando nada bien a la salud del periodismo. Sí, desde luego, la salud, en este caso, del que recibe esa información, como tú bien dices, y como coincido plenamente contigo, está en peligro, porque cuesta muchísimo trabajo diferenciar esa información, si es de calidad, si es buena y si es, en definitiva, fiable. Ahora pasaremos a esa segunda parte, porque tendremos que analizar cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que podamos filtrar bien esa información. Pero quiero preguntarle, en este caso, a otro de nuestros protagonistas, a Alejandro Ojaos. Alejandro, nos estás viendo y que tú trabajas, en este caso, para una de las agencias de medios más importantes de este país, como es Avante Medios, en la región de Murcia. Alejandro, ¿cuál es tu visión, como consumidor, también como experto en marketing y publicidad, de esa información que recibimos los ciudadanos diariamente? Pues, en la línea de pedirle a Antonio, realmente la desinformación contrasta un poco con la sobreinformación. Es decir, si tenemos tantos canales de información a los que al final acudimos porque no sabemos qué es lo que está pasando, es decir, nos informan mucho, pero no nos informan a quienes nos tienen que informar, pues se concluye en eso, en la incertidumbre y en la falta de credibilidad en algunos aspectos. Por eso es muy importante una política de transparencia, de tener informado a ese usuario y no crea esta situación de duda en un usuario. Javier Adán, tú como periodista, que además, como suele decirse, tienes callo ya, tienes muchos años en tu bagaje, en tu experiencia como profesional, ¿consideras que está la ciudadanía bien informada, que de verdad podemos estar seguros y con garantías de que eso que recibimos es fiable, es una información de calidad contrastada y que, por lo tanto, podemos darle la confianza que merece? ¿O por el contrario piensas que la salud no es la mejor y que la ciudadanía también corre ese peligro del que hablaba Antonio Botías? Javier Adán. Ahora sí me escucháis, ¿no? Ahora te escuchamos perfectamente. Adelante, Javier. Es que debemos tener algún problema con la cosa del audio. Mira, vamos a ver, coincido en gran medida con todo lo que se ha comentado, ¿no? Es decir, no sé si se me escucha con eco. Se te escucha perfectamente, Javier. Vale, perfecto. La mejor manera de desinformar, como sabemos, es informando en exceso, ¿no? Y seguramente que esta sociedad, a día de hoy, pues tenga ese exceso de información en algo tan sensible como es la salud. Estamos hablando de recibir todos los días informaciones de expertos, o así se denominan, de todo sesgo, en el que al final, pues resulta que no se sabe muy bien, por ejemplo, a día de hoy. Con unos datos tan excelentes como tenemos en Murcia, porque lo primero que hay que recordar es suerte está ocurriendo eso. Ese exceso de información hace que haya, se dé la paradoja de que no se sepa muy bien a qué atenerse, ¿no? Es decir, hemos tenido el problema de ricos de tener hasta cuatro vacunas diferentes y resulta que hemos visto como en algunas colas para vacunarse no asistían algunas personas porque les parecía que la vacuna de AstraZeneca era la mala. Entonces, yo prefiero otra. Esto, vamos, parece algo absolutamente tremendo y desmedido, ¿no? Porque los expertos, supuestamente a los que nos referimos, bien informados, pues nos dicen que da igual una que otra, que todas tienen una eficiencia, una eficacia lo suficiente como para evitarnos cualquier problema como sería coger el virus, ¿no? Más aún, el no vacunarse, eso sí que es lo malo. Pero en ese exceso de información nos está ocurriendo, nos está dando esa paradoja, ¿no? En el que dices, vamos a ver, ¿cómo corcho puede ser que un ciudadano normal tiene la oportunidad de vacunarse y no acude cuando le llaman? Bueno, pues estamos asistiendo a eso. Yo creo que es algo que sí que habría que pulir en el futuro en cuanto a una información que es importantísima. Luego está la otra variante que entiendo que abordaremos en breve, que es la batalla política sobre un elemento tan sustancial como es una pandemia. Y entonces, en una batalla política, el meter elementos de conflicto como esto, pues hace que nos enfrentemos a una situación que no deseada. Pero bueno, seguiremos hablando sobre ello. Genial, Javier, gracias por tu primera valoración. Cerramos esta primera ronda con Antonio Renteró. La misma pregunta que el resto de los compañeros. Antonio, la misma que he planteado Antonio Botías, a Javier Adán y a Alejandro Ojaos. Cuéntanos, Antonio, ¿cuál es tu perspectiva sobre esa información que recibimos diariamente los ciudadanos en diversos medios de comunicación y en las redes sociales, principalmente? Pues que vivimos en un momento de infoxicación, que como ya han comentado previamente Antonio y Javier, tenemos información de sobra y el problema es que nos toca a nosotros separar, nunca mejor dicho, el grano de la paja. Yo, como buen liberal de inspiración clásica, siempre repito aquel mantra de que libertad implica responsabilidad. Tenemos libertad para recabar fuentes de información, fuentes de datos desde distintos sitios, pero nos corresponde a nosotros el ejercicio de esa responsabilidad de tener un criterio. Y formar un criterio no es nada fácil, entre otras cosas, hace décadas que tenemos unos sistemas educativos penosos, en los que no hay los informes de PISA. Cada año nos están situando en una posición más baja, con dificultades en la lectura comprensiva, que seamos capaces de tener una comprensión lectora y que seamos capaces de discernir las ideas entre sacadas del texto. Y a mí me parece que cada vez queda en manos de menos el ser responsables con cómo asumir esa libertad de expresión y de información que nos corresponde a nosotros ejercer. Y claro, en un momento en el que tenemos tantos inputs de información, de tantos sitios distintos, con tantos criterios diferentes, en el que cada vez es más fácil pasar a eso de la posverdad, que es una información en la que ya no es tan importante si se ajusta o no a la realidad, sino cómo es percibida, incluso a sabiendas de que no es verdad. El ejemplo más cercano y que lo tenemos hoy mismo, la famosa carta con la navaja presuntamente ensangrentada, que le ha llegado a un dirigente socialista. Y en cuanto se ha sabido, bueno, primero lo ha anunciado Adrián Alastra en un meeting, que es el sitio ideal para anunciar estas cosas. La noticia esta tarde es que la policía ha determinado quién lo envió y resulta que quien lo envió había puesto su nombre en el remite del sobre y resulta que es una persona que tiene sus facultades mentales un poco trastornadas y que aquí detrás no hay, como ya enseguida se han lanzado muchos a cargar las tintas en ello, ni una afán guerra civilista, ni una afán golpista, ni siquiera un extremismo ideológico, ni nada organizado. Yo también me gusta mucho repetir aquello de que nunca culpes la maldad de lo que puedas culpar a la idiotez, con respeto a este señor y a otros muchos que pueden incurrir en algunas conductas, pero la explicación de esto es que nunca atribuyamos a una mano negra que está perfectamente organizada, lo que a lo mejor es simplemente el desvario de un desequilibrado o de una persona que no tiene otra cosa mejor que hacer. Como decía el Joker en El caballero oscuro, a veces simplemente me gusta ver el mundo arder y a nosotros es a lo que nos toca discernir. Si quien nos está elaborando un relato es alguien digno de nuestra confianza y nuestra credibilidad en lo que nos está trasladando, si nos lo tenemos que tomar en serio o no y el problema, ya más allá de eso y ya voy terminando, no es que nos toque a nosotros esa responsabilidad, es que hay muchos que están encantados de creer aquello que le está dando pábulo a lo que ellos creen, más que nada porque les está corroborando, o sea, aquello de las cámaras de eco, de las burbujas en las que vivimos, de solo sigo en redes sociales a aquellos que publican el contenido que va conmigo y yo esto creo que hay que abordarlo un poco desde el punto de la responsabilidad individual y que tomemos conciencia de que está un poquito en manos de cada uno de nosotros el que esta bola de nieve siga creciendo. Qué importante esto que acabas de decir, Antonio. Muchas gracias por tu intervención. Si os parece, vamos a aprovechar que tenemos a Antonio Botías, que nos ha atendido esta tarde, además justo le ha pillado y me lo ha comentado minutos antes de empezar el programa, una reunión a la que no puede dejar de asistir y yo le agradezco igualmente que se haya quedado un ratito con nosotros. Vamos a aprovechar como digo que está aquí para que nos cuente desde su cargo esto que ha mencionado Javier Adán, el tema de la batalla política, de introducir en la batalla política de la comunicación un elemento tan importante y tan sensible, una información tan delicada como es el tema de la pandemia. Yo no sé, Antonio, si tienes posibilidad de hacernos, dentro de lo que se te permita contar evidentemente, de hacernos algún tipo de esbozo, de resumen o de idea de cómo habéis tenido que gestionar durante todo este año un tema tan espinoso, tan complicado y que a día de hoy la información que haya en la calle, que se vierte desde el gobierno regional, sea la correcta y la que necesita tener una sociedad que se considera bien informada. Bueno, yo creo que la persona no puede sino condenar que se use o que se politice cualquier información referida a la pandemia, pero por la sencilla razón de que estamos hablando de la vida de las personas, de la tranquilidad de las personas, no solo de las personas, sino también del futuro de muchos empresarios que han tenido que cerrar, de la suspensión de clases en los colegios. Estamos viviendo un histórico, ¿no? Y cualquier salida de tono puede provocar y, de hecho, ha provocado, como hemos visto en otros países, ha provocado más problemas que beneficios. Por tanto, en ese sentido, yo tengo que decir que no creo que ningún político sea el partido que sea que se levante por la mañana temprano y diga voy a politizar la pandemia. Yo creo que cualquier político, hasta los más torpes, si no hay alguno, como lo que estamos leyendo estos días en los papeles, hasta los más torpes quieren ayudar a la gente, ¿no? Quieren hacer una buena gestión, quieren que haya progreso, etcétera. Luego ya viene la debacle política del día a día, ¿no? Los nervios, sin lugar a dudas, el anuncio esta mañana de la aparición de ese hombre con una navaja ensangrentada, yo escucho a los políticos que culpaba a la extrema derecha, el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que venía de un pobre hombre, ¿no? De un perturbado. Igual no saben ni lo que es la extrema derecha ni lo que es la extrema izquierda. Por eso se requiere en este ámbito mucha elegancia y mucha paciencia. Y sobre todo mucha prudencia, ¿no? Mucha prudencia. Y yo creo que la mayoría de los políticos, la mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas, la mayoría de los políticos que están al frente de este país han tenido prudencia y han tenido elegancia, ¿no? Y creo que ese es el camino. Como decíais antes vosotros, ¿no? Es tal la cantidad de información que se está generando. La globalización, que hace diez años era un punto rarísimo, ¿no? Pues ahora hasta los más pequeños están en la globalización. Esto nos ha obligado a replantearnos cuál es nuestro... Cómo tratamos la información, cómo nos acercamos a ella, ¿no? Y curiosamente a mí me gusta más el término de la globalización. Me interesa más el otro término que se ha acuñado un poco más tarde. Es la glotalización local, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo podemos hacer una llamada a un señor que está en Japón y nos enseña a su jardín en su casa y está a diez mil kilómetros de donde estamos nosotros, ¿no? Pero, sin embargo, no sabemos el jardín que hay en nuestro barrio o el nombre que lleva por qué lo recibe, ¿no? Entonces, frente a esa gran cantidad de información que nos bombardea por todo sitio, ¿no? Yo noto, igual estoy equivocado, pero noto como cada vez lo local está adquiriendo un mayor protagonismo. Cuando digo lo local no me refiero a la información de la hoja de parroquial, sino cómo entendemos aquello que nos rodea también forma parte de la hoja de parroquial. Y sin lugar a hablar, pues, si alguien tenía o que daba alguna duda de que las redes sociales, que muchos las demonizan, no servían para nada en esta pandemia, hemos podido ver que las nuevas tecnologías de la información, que las redes sociales, pues, se ha hecho un favor inmenso de acompañar a tantos ancianos, ¿no?, a organizarnos como pueblo. Y en esto lo hemos cambiado mucho. Simplemente, en el siglo XVIII tocaban la campana de la queda para anunciar que venía una riada o que había cólera en la alcantarilla, y había que cerrar la puerta para que no entraran los que venían de la alcantarilla. Pues, ahora, esa campana se ha transformado en ese pinso alto con el cual es Internet. Muchas gracias, Antonio. Pues, este último ejemplo me parece muy gráfico y muy necesario, ¿no?, porque creo que ayuda a entender mejor este tipo de posicionamientos que se dan en el campo de la comunicación, y más en particular en el campo de la comunicación política. Quiero volver con Antonio Botías, porque no sé si lo sabéis, compañeros, Javier Adán, Rentero, Alejandro, que ha editado un nuevo libro. Antonio, no sé cómo se las apaña, pero saca tiempo para todo y también para escribir. Y quiero que nos hable dos minutos del libro, de su último libro, ¿no?, que es Cuando vengan a por ti. Y ahora nos va a dar una pincelada. Pero antes, por favor, Javier Adán y Alejandro y Antonio Rentero, ¿estáis de acuerdo con todo lo que ha manifestado ahora Antonio Botías? Y también, en particular, en referencia a esa parte que me ha parecido muy elegante de su parte, no sé si estoy de acuerdo o no, con respecto a que los políticos no se levantan por la mañana con esa mala leche de decirme, voy a politizar el asunto, sino simplemente lo pueden hacer mal o bien, pero dependen de otros criterios. ¿Creéis que de verdad no hay mala voluntad? ¿O que por el contrario sí que hay determinados sectores de la política, o políticos en concreto, que sí utilizan algunas herramientas de la forma inconveniente, incluso con intención de generar una polémica donde no la debería de haber? Yo creo que sí que hay en algunos casos una intencionalidad política en algunas manifestaciones claras para llevar el agua a su molino. Vamos a ver, en la región de Murcia, por suerte, ahora mismo tenemos unos datos excepcionales, los mejores de toda España y yo creo que eso en buena medida se deben, oye, no tengo ninguna cosa en decirlo, a la buena gestión que ha habido del gobierno regional porque han sido los criterios de los científicos, eso que se decía al principio de la pandemia y que en algunos casos no se ha hecho. Pero eso es una cosa que estamos viviendo ahora nosotros por suerte. Yo tengo familia en el País Vasco y que me quedo con los ojos perfejos cada vez que veo los datos de allí, que son tremendamente desfavorables. Bien, eso es una cosa, hablando de la pandemia. Otra cosa sería el elemento de las redes sociales en los que yo daría una de cal y una de arena. Creo que en el acompañamiento han sido muy buenas las nuevas tecnologías y en la desinformación día a día son terribles, terribles, porque no se puede contrastar la información que se da en las redes sociales. Por suerte, por eso estamos los periodistas, para poder contrastar la información y darla. Pero en cuanto al origen de la conversación de este momento, eso de manipular la información, sí que hay algunos que se levantan por la mañana con la intención política. Lo estamos viendo a mi juicio y lo voy a decir también claramente en las elecciones de Madrid. Es decir, cuando las encuestas están dando que tanto Podemos estaba abajo como, pero me voy a centrar en el otro lado, en Vox estaba entrando en una especie de meseta, pues resulta que nos encontramos con esas circunstancias de los líderes de Vox en los que se están metiendo mucha presión. Esa presión, como vimos en lo que fue el intento de debate en la cadena SER, es una estrategia política clara. Es decir, que al final se acabe hablando de esa polarización porque se considera que va a ir bien. El de Vox mete caña, por decirlo así, y el de Podemos se levanta y se va. Y de Mientras los otros se quedan con una especie de cara de qué es lo que ha ocurrido aquí. Bien, eso son estrategias políticas. Y los que somos de comunicación y los que somos periodistas y analistas de lo que es la política, sabemos que eso no se produce de manera espontánea. Sabemos que detrás hay toda una intencionalidad. Entonces, hay políticos que por la mañana se levantan con una clara intención de manipular lo que es la opinión pública con todas estas circunstancias para acercar el agua a su molino. Creo que se le puede acusar a Javier de muchas cosas. Existe el mal uso y el uso mal intencionado. Y cuando se unen las dos es cuando estalla la bomba. Y la posibilidad que tenemos ahora mismo de comunicar, de dar información, ya sea real o no, es lo que hace que estemos saturados de información. Y es lo que tú decías, los medios y los locales o los periodistas ya tienen su reputación, son los que van a intentar, o los que van a poder dirimir esa información. Decir, oye, ¿esto es contrastado o esto no? No, si eres un micro o un medio, son informadores que no son informadores realmente y eso es lo que enturbia la información. Entonces, ahí es donde entra la polémica. Bueno, la verdad que es un tema que, por supuesto, da muchísimo de sí para tener polémica. Yo coincido en este caso con Javier Adán, me da la sensación de que sí que hay políticos que se levantan o se acuestan, me da igual, con la idea clarísima de generar ruido, de mal meter, si vale la expresión. Rentero, estás muy callado. Terminamos esta primera valoración. Si os parece, hacemos un mínimo alto, un mínimo kitkat, si vale el término, para que Antonio Botías nos hable de su nuevo libro, de su nueva novela. Y seguimos después nosotros con el debate. Pero, Antonio, me interesa muchísimo esto que acabo de preguntaros a todos. Sí, muy rápido. Yo coincido con vosotros en que sí que hay algunos políticos, quizás no todos, pero que ya se levantan pensando en a ver qué charco piso hoy o qué callo piso hoy. Pero el que no se levanta así siempre va a tener alrededor a un Miguel Ángel Rodríguez, a un redondo de turno, que es el que le va a poner las bolas en la mesa de Villa. Mira, tira por aquí que sale la carapola. Y el último caso lo podemos tener hoy mismo, bueno, en estos últimos días, con el caso del candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, que lo tenemos todos por un señor muy tranquilo, muy reposado, que seguramente podría ser un gran gobernante, pero a mí me parece que como político mitinero y amante de la gresca, no es su perfil, le están obligando un poco, le está saliendo de aquella manera y estoy convencido que no será por voluntad propia, que le habrán dicho los célebres asesores, oye, mira, bueno, aquello que decía Zapatero a Gabilondo, ahora nos conviene que haya un poco de tensión. Y la tensión, hay quien sabe manejarla, quien sabe crearla, quien sabe ampliarla, y hay quien simplemente sabe el petardo que le han pasado a la mano, no soltarlo, y a lo mejor lo suelta de la peor manera, en el peor sitio, con los daños, bueno, como aquellos magnifidios que salían regular y que el único que moría era el caballo, o el paje que llevaba a las ajores, y dos señoras de Teruel que estaban ahí viendo al rey, y el anarquista se iba, y no habían matado a nadie, a quien quisiera matar, pero había organizado ahí una zapatiesta que realmente luego no le servía de nada. Poco más que añadir a lo que ha dicho Rentero. Yo, fijaos que, entiendo que de verdad no es una cuestión de tener mala fe, o de pensar mal, pero es que, por sus hechos los conoceréis, y hay gente que viene muy avelada, desgraciadamente, por malos hechos en ese sentido. Hacemos ese mínimo impas, dentro de este programa dedicado a la comunicación, para hablar también de algo maravilloso, que es la novela, y que es, en este caso, la que podemos disfrutar ahora también, que ya está a la venta, entiendo que sí, me lo confirmará ahora Antonio, nos lo va a confirmar Antonio Gotías, su nueva novela. Antonio, háblanos de cuando vengan a por ti, y convéncenos, que no te será complicado, de que tenemos que leerla, sí o sí. Sí, yo antes quería decir una cosa, cuando me veía, que los políticos no se levantan por la mañana, dando de nacer el daño a los demás, y que iría única y exclusivamente a la gestión de la pandemia, la gestión de la pandemia, muy naturalmente. Bien matizado. Por supuesto que el 90% de los políticos, no es que se levanten con ganas de liarla, sino de crear la máxima polémica contra su adversario, pero esto existe en la antigua Roma, y siempre es cierto, y es ciertamente permisible. Ahora, el problema está cuando se pasa a la línea roja, por ejemplo, creo que ha sido hoy, Marlaska dice que el PP es una organización criminal. Tal cual. Bueno, eso me parece una barbaridad. Es que la otra dice que la roja, la baja la tenía voz, la tiene un loco. Pablo Iglesias, mañana ha tenido un follón con dos o tres periodistas, los que han criticado, que te puede gustar menos la información, pero no puedes amortizarlo. Hay 16 gente que se levanta, a pesar de hacer daño, y hay gente que pasa. El igual es tener en cuidado, tener gente en su partido, etcétera. Disto lo cual, yo creo que es mucho más interesante la novela, pero con diferencia. Porque, fíjate, yo la primera novela que escribo, tal cual es la última, pero quemaría todo lo que he publicado hasta ahora, incluido los miles y miles de artículos en los periódicos, otros libros, no sé qué, otros pregones, todo eso lo cambiaría, si tuviera que salvar algo, salvaba esta novela. Es decir, yo creo que es el libro de mi vida, o el libro hasta la vida que he vivido, ¿no? 45 años, pues te toco 45 años, este es el libro que yo siempre había querido escribir. No voy a escribirlo nunca, porque cuando no es el trabajo, ya he trabajado, solo sé, ya he visto lo que es, cuando no es el trabajo, no sé qué, siempre y siempre, cuando no es el compromiso que le dicen que pudiste subir toda la historia de tal sitio, nunca había podido hacer realidad ese sueño. Y ahora, curiosamente, pues, fíjate, lo he conseguido. Además, creo que a una edad estable, ¿no? Y todavía puedo presentarlo en sitio, con gente joven y no en un feriátrico, etcétera. Yo estoy muy contento de la obra y espero que a la gente le guste. Pero fíjate, si no gusta, pues, así que es igual, porque todos tenemos dentro de una obra que tenemos que sacar y cuando lo haces es sumamente agradecido. Se nota en tu rostro, Antonio, al hablar del libro. Dinos, haznos, si quieres, nada, una breve sinopsis que todavía nos implique más en esa lectura y dinos también cómo podemos adquirir el libro o dónde directamente lo podemos comprar. Pues, mira, lo vamos a presentar el miércoles en la aula de la CAN a las ocho de la tarde y la presentación estará a cargo de Manolo Madrid, que es el Centro de Cultura de la Verdad y del Catedrático de la Universidad de Revenga, Javier, y he tenido el inmenso orden que me acompañen a presentarlo. Y la obra, casi todo el mundo le pregunta que si es sobre las tradiciones en fin, no sé, uno se ha tenido un San Benito y yo creo que no se lo puede tirar de la nunca, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con la tradición americana, ¿no? Lo que sí he intentado es reflejar, universalizar algunas cosas que nunca tenemos más particulares, tenemos un realismo mágico muy particular, ni nada, ni al sudamericano, ni tampoco al gallego, ni todo eso, y eso sí que me iba a ponerlo en valor. He escrito el libro pensando en que lo leyera un chino, era un tipo de colorado. No sé si lo habré en lo grande. Luego, se ha tocado muchísimos temas, yo creo que como son la eutanasia, como son las drogas, como es el desamor, como es... sobre todo la soledad. Yo creo que es una novela de tipo desgraciado y que andan continuamente buscando que los quieran. Y no sé si lo consiguen, pero toda su vida gira en torno a eso. Yo creo que frente a todo lo que hemos hablado ahora de las redes que los quieren, de la globalización, de los 550.000 canales que tenemos en televisión, frente a todo eso, yo creo que mucha gente se siente o se siente aún más sola que hace unos años. Estamos todos conectados, pero estamos todos seguramente en una burbuja artificial y que apenas sacamos la cabeza de ella. Tengo muchísimo frío, nos volvemos a la plataforma de... a las series, a aquel mundo que... Mira, yo ayer leí que se ha creado o se va a crear una inversión de millones de euros, una especie de internet que va a ser una realidad para ellos. No sé si va a haber sido ocasión de leer esa noticia. Yo particularmente no. Yo particularmente no. Sí, sí, puedes buscarlo en Google y veréis. Es el internet de cuarta generación donde la persona puede crear su propia insistencia, puede recrear su existencia. Mira, a la parte de aquella que se acuerda, Antonio Lentero seguro que se acuerda, aquella que estaban todos durmiendo es Paynover, que la gente estaban todos conectados continuamente, la gente no salía a la calle hasta que el sistema se cae, salen a las calles, no miran y salen y miran al vecino como se leen fuera. Es lo que se persigue. Yo creo que es uno de los peligros que corremos. Tenemos mucha información pero tenemos mucha soledad, creo. La película a la que aludía es el de Surrogates, Los sustitutos, con Bruce Willis, de protagonista, que efectivamente era una especie como de Matrix en el que tú te conectabas y no ya como una gafa de rea ya virtual, sino que la gente ya vivía un avatar subida por ellos mientras ellos se envejecían o simplemente estaban gordos o viejos o no se podían mover y claro, en el momento en el que todo eso se desconecta, se viene todo eso abajo, te toca volver a la dura realidad pero además con la resaca de haber estado durante mucho tiempo viviendo esa especie de borrachera. Pero fíjate Antonio, yo me estaba acordando de Bruce Springsteen en un disco del año 92 y ha tenido una canción que se titulaba 57 cadenas y nada en ninguna de ellas. Como diciendo, sí, tenemos más canales de televisión que nunca pero te pasas el día haciendo zapping y algo que por ejemplo has habido también como coño en Netflix que dices, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Seleccionar una película que ver en Netflix en lugar de, venga, esta, voy a verla y si no me gusta paro y paso a la siguiente. Me encanta no sentirme solo en eso, compañeros, porque es alucinante la de veces que decimos, venga, vamos a ver una película efectivamente en Netflix o en HBO o en cualquiera y después de media hora dices, joder, será posible que todavía con todas las que hay seamos incapaces de seleccionar una. Os doy un truco. Claro, claro, claro. Mira, yo tengo Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus, Apple, Film, Filming, Flixolet y es posible que se me olvide alguna, ¿vale? Hay momentos en los que dices, tengo 15 o 20 minutos, no me va a dar tiempo ni a empezar una película o como mucho ni una serie de televisión. Voy a cogerme una de las plataformas y voy a empezar a mirar lo que hay y voy guardando, sabéis que en todas las plataformas tienes la opción de guardar, guardar para ver luego. La guardas, punto. Y a los 15 o 20 minutos dices, bueno, voy a hacer lo que me tocaba hacer. Y el día que dices, ahora tengo un par de horas para ver una película, sin pensar, una de Netflix, una de HBO, de quien sea, entra a la plataforma, vete a tu lista y como ya las has seleccionado, la primera que te aparezca por orden alfabético, lo que sea, te pones a verla. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Qué bueno, qué bueno. Pero también cuenta el estado de ánimo para ver una u otra. Yo selecciono las películas, depende del día. Es verdad, ¿no? Un día que te apetece algo para reírte. Luego seguro que haces una lista tan larga, tan larga, que te tiras otra media hora seleccionando las 40 que ha grabado. No, 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 hay que entrar sin pensar. Entras a la lista y la primera que te salga. También puede pasar, ¿no? Sí, sí, no, no. Pasa seguro, pasa seguro. Antonio Botías, te dejamos que hagas tu marcha porque me consta que estás ahora ya en capilla para entrar a la reunión. Darte la enhorabuena por ese trabajo, por esa novela que has lanzado. Nos vamos a quedar con esta última reflexión que has hecho, que a mí me parece durísimo y terrible, ¿no? Has dicho, Antonio Botías, tenemos 550.000 canales y seguramente estamos viviendo momentos de soledad más tremendos que antes de tener eso, ¿no? Cuanta más comunicación parece que hay o que tenemos a nuestro alcance, más solas se sienten las personas. Coincido plenamente porque, bueno, por circunstancias personales he podido vivir eso en mi entorno y desde luego es así, es una tristeza. Creo que hay que hacer un análisis sobre eso. Seguimos viéndonos, seguimos hablando, Antonio, y te deseamos lo mejor para esa presentación de tu libro el miércoles, este miércoles, entiendo que es, ¿verdad? Miércoles 28 de abril a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de la CAM. Sí, señor. Última, gracias. Gracias a ti siempre. Antonio, un fuerte abrazo. Gracias, Antonio. Le dejamos a Antonio Botías que, bueno, le han pedido reunión a ultimísima hora y aún así ha querido estar con nosotros prácticamente casi todo el programa. Seguimos, si os parece, con Antonio Rentero, con Javier Adán y con Alejandro Ojaos hablando de, creo que sería bueno que nos lo retomáramos justo en este punto del debate político y la comunicación, de todo lo que viene sucediendo en Madrid. Luego, os quiero preguntar sobre posibles aristas o influencias que pueda tener esas selecciones a la comunidad de Madrid en la región de Murcia. Vamos a hablar de eso. pero os vuelvo a preguntar ¿os parece serio lo que estamos viviendo? Fijaos lo que os digo, ya no me estoy refiriendo a si la información es de calidad, si es contrastada, no. Si el espectáculo político-mediático que estamos viendo, el que están originando entre unos y otros, de verdad es serio y si la ciudadanía lo merece. ¿Hemos hecho méritos para esto o de méritos para tener esto? Javier Adán. Es una pregunta certera y la respuesta pues puede ser muy arriesgada, ¿no? Parece como que hubiese dos mundos en realidad, uno el de los políticos y otro el nuestro, el que se desarrolla día a día en nuestro trabajo, pero luego se intercomunican uno con otro. Por hacer una reflexión un poco más en profundidad, yo estos últimos momentos que estamos viendo en esa batalla de Madrid parece que recordarse momentos de la Segunda República claramente. Si vamos a algunas de las crónicas históricas de las serias, ves que esa batalla política de mentiras de unos, de otros, ese juego entre de connivencia con algunos medios de comunicación también en mentiras de unos, de otros, pues al final acaban creando un clima de tensión social que sí que traslada esa incertidumbre y también esas circunstancias que afectan a la vida cotidiana de la gente y más aún, también a los trabajos, a los empleos, a las empresas, a los negocios, ¿no? Menos mal, menos mal que a día de hoy estamos en la Unión Europea, que es una especie de salvaguarda que tenemos ahí, pero si no el hilo conductor que tenemos en los últimos momentos en Madrid en esta última semana previo a las elecciones, la verdad es que es de un desasosiego tremendo, de un enfrentamiento, una conflictividad política que puede llegar a la parte social, pues algo que asusta. Bien, en Madrid parece, y ahora hago una coma, un punto y seguido, en Madrid parece que cuando llueve... Claro, es lo que tiene no solo el directo, esas cosas que decimos del directo, sino también una emisión de un carácter tan particular como esta que hacemos nosotros los lunes por la tarde aquí en la radio, asumimos riesgos. Retomamos enseguida con Javier Adán. Alejandro, que entiendo que nos sigues escuchando, Alejandro Ojaos, cuéntanos, danos tu visión sobre esto que le acaba de plantear a Javier Adán. Por ejemplo, y con esto cierro, pues seguramente que si al final acabasen gobernando el Partido Popular y Vox, un segundo, compañeros, va a exigir algo en las regiones colindantes en las que tiene influencia, como es Murcia. Por ejemplo, unas elecciones anticipadas, que es desde Vox-Murcia lo que se está pidiendo sin remisión. Es decir, para dar el apoyo a Fernando López Miras, pues ante lo que es el representante de Vox aquí, dice, ojo, le daremos el apoyo en lo que sea, incluso en la ley del presidente, pero siempre que haya unas elecciones de cara al otoño. Pues fíjate tú, qué cosa esa de que Madrid, al final, cuando llueve Madrid, aquí nieva. Javier, esa propuesta de Montiel, yo le veo un fallo muy grave y es que desde, como ha pasado con Ciudadanos, desde Madrid pueden decir lo que quieran, pero es que aquí en Murcia ni Vox ni Ciudadanos, el partido, la dirección de Madrid, tiene mucho que, o sea, no manda Romana, como se diría aquí en Murcia, porque precisamente esos dos partidos están en manos de personas que ya no obedecen a las directrices de la voz centralizada desde Madrid. Y desde luego los dos, los que están en Vox son, igual que los que están en Ciudadanos en la Asamblea, son a los que menos les interesa que haya un adelanto electoral en Murcia porque lo más probable, por no decir seguro, es que todos ellos se fueran a su casa. Pero tú me estás hablando de los transfugas de esos partidos. Yo estoy hablando de los que pertenecen, siguen perteneciendo al partido. Antelo, es el portavoz oficial de Vox aquí, pero más aún, cualquier circunstancia que se dé que afecte en Madrid, en el Partido Popular, que es quien realmente puede tener el poder aquí, cualquier cosa que afecte a Casado o que pueda afectar a Teodoro García Egea en reputación o en influencia que puedan tener va a repercutir directamente aquí porque sabemos todos los partidos políticos pero especialmente el Partido Popular es muy vertical, igual que Vox también es muy vertical. Entonces, pues esas cosas de lo de Madrid y a mí un poco como que me dejan así de no fastidies que resulta que el día 4 que vamos a ir todos a trabajar normalmente están votando en Madrid y están votando en realidad en Murcia también. ¿Cómo puede ser? Curioso. Alejandro, cuéntanos cómo ves tú esta posibilidad. A ver, yo creo que ahora mismo el debate político se ha convertido en algo más tirando a un reality que otra cosa. Lo mediático se convierte en esto cuando al final se convierte en cuentos de uno y de otro y en la información que viene de allí a lo que llega aquí un poco el teléfono roto se convierte en un reality y a la gente es el modo que se monta. Sin entrar en más debate político es lo que lo que nos llega ahora mismo es eso es que vivimos una política un tanto un tanto curiosa no quiero tampoco entrar en mucho en mucho debate. Pues lo merece lo merece y lo merece y además es que además la polémica es verdad Javier y Rentero que está discutidos en 100.000 batallas pues tiene su encanto tiene su punto también. Fijaos yo os voy a dar un dato os voy a dar una información no es una opinión yo os digo que en el Partido Popular Teodoro García De Gea tiene clarísimo que es posible que le puedan pedir que desde Vox ese adelanto de elecciones en la comunidad autónoma de la región de Murcia pero contra el vicio de pedir ya sabéis la virtud de no dar no están por la labor es decir si esta petición se va a formular desde Vox realmente no va a haber elecciones en Murcia el posicionamiento del Partido Popular en eso es a día de hoy al menos bastante bastante claro habrá que ver habrá que ver efectivamente que luego sobre el terreno de juego esto se pueda producir de esa manera la influencia de Madrid en el resto de España la política de Madrid influye siempre muchísimo más aún es que viene a ser como los autopistas o las autovías tú quieres ir de aquí al País Vasco y o pasas por Madrid o das mucha vuelta fíjate tú que casi quieres ir a Extremadura también casi tienes que llegar a Madrid pues fíjate tú todas las vías pasan por Madrid en la política sucede algo similar y no deja de ser un tanto etno porque no son las peculiaridades que tiene cada comunidad autónoma pues requieren soluciones a mi juicio individuales y que en el conjunto de toda España está bien yo soy de los que creen las autonomías yo soy de los que creen firmemente en que los políticos que están cerca de los ciudadanos son los que deben tomar decisiones en alguna ocasión algún amigo docente le he contado la experiencia mi padre era profesor y en una etapa pues de hace muchos años antes de las autonomías más aún con Franco entonces resulta que cada vez que había en el País Vasco donde él era docente tenían que pedir incluso pues lo que eran muebles para las aulas resulta que había que ir a Madrid porque era la manera de conseguirlo intentar reunirse con el subsecretario del subsecretario y si tenías alguna vinculación personal con él entonces tus alumnos tendrían nuevos mobiliarios en las aulas para el siguiente curso y si no te quedabas sin ello yo creo que eso hace que nuestros políticos y además bueno esa diferencia que yo creo positiva lo he comentado antes que nosotros en Murcia seamos los número uno ahora mismo en situación de la pandemia como protección hacia los ciudadanos a mí me hace sentirme orgulloso y me hace sentirme seguro entonces espero que los demás tomen nota y hagan lo que tengan lo que tengan que hacer y que sus ciudadanos se lo demanden si estuviésemos esperando aquí todos a que fuese solamente la ministra de sanidad la que nos organiza pues dice ¿de dónde es la ministra de sanidad? hacia allí irán más vacunas que aquí y eso a mí me pondría muy nervioso Es terrible pero cierto estas cosas pasan José Augusto, Alejandro y yo creo que tenemos que marcharnos a las 7 vamos a tener que despedirnos de manera anticipada Soy consciente lo estoy mirando nos quedan 5 minutos para poder seguir disfrutando de vuestra presencia al hilo de esto último que ha comentado Javier Adán Antonio ¿Algo más que añadir? Muy rápidamente yo creo que estamos cambiando aquel lugar común de todos los caminos conducen a Roma por todos los destinos pasan por Madrid por lo cual estamos mutando un fin por un medio y a mí me parece que esto es un error a mí me pasa como Javier yo creo en las autonomías quizá no en estas o no del todo en estas creo mucho en Europa y me gustaría que hubiera cada vez un poquito menos de España y que pasáramos más de lo local no sé si esto es muy renacentista me gustan las ciudades yo sé que esto puede sonar muy centralista pero es que también me gusta que Cartagena sea una ciudad-estado que Lorca sea una ciudad-estado que Morataya que la llevo aquí en el corazón sea también una ciudad-estado y que haya entendimiento entre los estados igual que nos hemos entendido entre las naciones y tenemos una unión europea que España sea una unión de sus ciudades-estado y que todos estos localismos no nos conviertan en barreras sino en que esas identidades se unan en un destino común en el que seamos todos iguales que se acaben las desigualdades que tenemos entonces por eso me da rabia que todo tenga que pasar por Madrid lo malo es que en las ciudades-estado que yo comparto lo que tú dices de hecho fíjate tú hay una estadística de la ONU en la que dice que hemos pasado ya de más del 55% de residentes de la población mundial en ciudades lo que antes no hace demasiados años pues era aquellas canciones de España huele a pueblo no, España ahora huele a ciudad y el mundo huele a ciudades pero esas ciudades esas ciudades-estados pues resulta que en España cuando te fijas son uno Madrid fundamental dos Barcelona y encima enfrentados y entonces claro la ciudad-estado de Yecla o de Caravaca lo lleva un poco difícil quizás Cartagena quizás Cartagena que siempre ha estado mirando al mar Alejandro su última buena tierra Cartagena yo la llevo en el corazón Alejandro cuéntanos tu última reflexión antes de despedirte el mundo ideal no existe es la última reflexión lo que hemos comentado aquí hasta el momento es que pasamos por Madrid Madrid ha sido referencia por suerte por desgracia durante mucho tiempo y nos sigue nos sigue nos sigue viendo de rebote las cosas que que pasan por ahí a seguir en la pelea en lo que nos queda para comunicar informar y estar al día y que la salud sea lo que mejor lo que mejor tengamos y en un minuto que nos queda gracias Alejandro en un minuto que nos queda para los tres que soluciones que tenemos a nuestro alcance en la sociedad actual para poder revertir esta situación desde tanto individualmente cada uno como la parte que toca a periodistas a comunicadores a agentes de medios como es el caso que cuáles son esos remedios que cuál es la propuesta o cuáles pueden ser las soluciones o posibles alternativas a mejorar lo que tenemos actualmente Javier que gracioso y dice en un minuto dice no tienes una pregunta más pequeñita un minuto para los tres esa pregunta nos llevaría tres o cuatro programas está claro no hombre es que es hablar de una situación hipotética vamos a ver yo creo que en el mundo me voy a centrar solamente en el mundo del periodismo o sea tú yo creo que vamos en sentido contrario el que haya la pérdida de audiencia en los medios que ha habido en los medios tradicionales que haya la imposibilidad de tener un periodismo bien remunerado un periodismo con medios todo esto hace que estemos al final recibiendo informaciones ya clasificadas que nos llegan de otro lugar y que están bien hechas y se envían y ya está ¿no? entonces no sé si me oís sí, sí, sí sí, sí entonces todo eso hace el que la clave periodística que pueda ejercer un control sobre la política pues que cada vez se vea más diluida y en todo caso veamos algunos grandes medios que se polarizan en un punto y en otro exactamente igual que los partidos y además van muy cercanos a los partidos ves en el ideario en las propuestas políticas y en el recoger informaciones algunas de ellas incluso por unos y por otros no contrastadas y esa es esa es la muerte del periodismo wow Rentero pues para que veas como sí se puede resumir en menos de un minuto Javier citando a James Bond en el rostro y la cara y la sonrisa y los ojos azules de Roger Mure había una película en la que se confesaba decía hoy me siento italiana musical pues yo se nos ha cortado lamentablemente justo en el momento en el que Rentero nos está dando una clave seguro preciosa que le voy a pedir si nos escucha Antonio antes de tener que despedir ya el programa de hoy esta última reflexión sobre la frase que nos está adelantando de una de las películas de 007 protagonizada por Roger Moore Roger Moore que fue uno de los de los diferentes actores que interpretó a la a la figura del novelista Ian Fleming llevada con tantísimo éxito al cine sería genial desde luego poder tenerla si conseguimos recuperar esa conexión hemos tenido algún que otro problema así que recupero le cortamos un segundo Alejandro por favor le cortamos un segundo Alejandro y intentamos recuperar a a Antonio Rentero con esa reflexión final Antonio repítenos en 30 segundos porque se nos ha cortado justo en lo mejor esa última reflexión sobre sobre el protagonista de 007 hoy me siento italiano y musical envolvámonos en música llegamos como en Italia y seamos capaces de vivir durante 50 años de espaldas a gobiernos que van cambiando que se van peleando entre ellos y que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de sacar adelante nuestras vidas nuestros trabajos y que no nos entretengamos mirando al dedo de la política sino a la luna del progreso magnífico gracias hermano Antonio Rentero muchas gracias Alejandro alguna última reflexión por supuesto te la pido y ahora más te voy a pedir que te mojes más todavía de lo que lo has hecho antes si no lo que acabo de decir lo que pasa es que se ha cortado lo más importante para mí es poder creer en las cosas que me dicen en lo que me cuentan en la información que me llega esa transparencia que no la hay en la mayoría de los casos es lo más importante para la salud mental y psicológica y cualquier salud del ciudadano Alejandro muchísimas gracias gracias a los tres a Antonio Rentero a Javier Adán a Alejandro Jaos y también a Antonio Botías que nos acompañó hasta prácticamente algo más incluso de la mitad de nuestro programa de hoy ha sido un placer poder acompañarles yo sinceramente creo que en un momento en nuestra sociedad es un momento conflictivo en lo que se refiere a la comunicación resulta sumamente difícil quedarse con una noticia que te genere confianza que te inspire seguridad y que cuando la estés leyendo cuando la estés escuchando cuando en definitiva la consumas del modo en el que lo hagas pues te dé garantías sobre lo que estás recibiendo aún así yo quiero confiar y pensar que esta sociedad tiene un sostén importante en el mundo del periodismo y de la comunicación en general sobre todo insisto con los periodistas que son los que de algún modo tienen que repercutir la información que tienen del modo adecuado sobre la ciudadanía sólo así podemos construir y creer que es posible una sociedad mejor desde luego sin el periodismo no sería factible no sería posible no estaría sin duda alguna a nuestro alcance por lo tanto un voto de confianza en estos momentos tan cruciales donde la política se ha embarañado de una manera casi insostenible no sólo a nivel nacional lo hemos visto recientemente aquí donde los debates parlamentarios han alcanzado un grado incluso de bajeza me atrevería a decir y de suciedad por parte de algunos líderes políticos que confundieron los estrados con no sabría muy bien qué pero desde luego no con una tribuna desde donde tiene que imperar el respeto la coherencia el sentido común y la responsabilidad e insisto pese a todo eso confianza en el periodismo en el ámbito de la información que a todos nos mueve cada día a sentirnos un poquito más cobijados y seguros de todo aquello que recibimos en lo que a información se refiere ha sido un placer analizarlo con con los expertos con Antonio Botías con Antonio Rentero con Javier Adán y Alejandro Ojaos en esta tarde del lunes 26 de abril aquí en la radio volvemos a escucharnos y a vernos si Dios quiere el próximo lunes a la misma hora a las 6 de la tarde entre tanto durante toda la semana seguiremos dando información de diversas formas a través de nuestra página web y por supuesto de nuestras redes sociales muchísimas gracias y feliz tarde y el próximo lunes 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 y el próximo lunes